bienvenidos a un nuevo vídeo volvemos a euro truck y día de hoy estamos en mapa rbr versión 1.37 si me actualicé ya no aguantaba más en realidad porque todos los mapas se me fueron al 1.37 entonces bueno obviamente tengo que ir avanzando así que hoy vamos a hacer un viaje citó desde botuporanga estamos en la fazenda mismo esta ciudad vamos a pasar por fernandópolis santa fe do sul había aparecía de tabuado que va siendo nuestro destino son 116 kilómetros hoy andamos de volvo volvita y para variar cazambita tres ejes separados y yo no vamos a ver cómo nos va como eran el sonido está bastante bajo no lo adentro es porque la 137 actualizaron el tema de las de las ventanas y eso pero les voy a bajar un poquito de cada lado vieron qué ahí el ronco ya queda normal la caja no sé por qué pero estás pero celosa por así decirlo mal rasca de nada y este vuelvo que se usa la actualizó siempre fue carrocería nunca lo había visto así en esta configuración con quinta rueda bueno y la cazambita de el pack de am 29 que no puede faltar también te estoy probando porque hay remolques que me están dando errores de gráficos y es por motivo de que bueno sé que la base ya es vieja y la 137 tocaron algo y pasa eso lo mismo pasaba con camiones y era todo por la base vieja así que supongo yo que le faltará actualización por el momento voy utilizando lo poco que hay lo poco que porque el tema remolque está bastante quedado creo que los sonidos cambió todo el tema del sonido de cuando lo que es el ambiente el sonido cuando vas pasando por arriba la piedrita el seque moría dejé todo por defecto como está configurado en el juego no toqué nada de los sonidos no toqué nada está todo por defecto si veo que es muy difícil también contra una configuración exacta cuando todos los roncos no están al mismo volumen hay unos son zonas más puertas zonas más abajo entonces bueno tendré que ver lo máximo que voy a tener que hacer es levantar el volumen más del micrófono cualquier momento ahora la edición igual y vuelvo que está pesado llevamos 42 mil kilos de soja está pesado un sello está con un motorcito 310 con el motorcito de él y luego caí si le subo el disminuye el sonido lo puedo dejar ahí y ahí van o sea se va a escuchar no tan alto como si yo le bajara el vidrio vieron que ahí suena un poquito más fuerte bueno lo voy a dejar ahí cualquier cosa vamos chequeando de última puedo andar con una ventana sola abajo porque en realidad cuando yo en mi caso cuando manejo no llevo todo abierto yo solamente le he mirado así que y hay un poquito de variación pero obviamente así como yo lo escucho en mi auricular que me suena más fuerte al lado izquierdo que al lado derecho ustedes a la hora están escuchando si están escuchando con auricular lo van a notar bastante va caminando un 90 eh parejito va pesadito pero va parejito el tipo mira lo puedo dejar morir mientras tanto matecito que no puede faltar en cada grabación obviamente fiel y viejo compañero mate si yo les cuento todos los problemas que yo tuve para poder encontrar que esto funcionara no 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 podía se me crasheaban se me crasheaba el juego no sé tuve un millón de problemas para hacer funcionar todo de nuevo sé que la 137 cambio bastante yo creo que ahí a 100 kilómetros vamos más que bien no pisamos más que eso para los kilos que llevamos arriba bueno que hice una configuración mea extraña no la cazamba le puse ruedas negras tapas torcas cromado y tasas tres puntas cromadas y jamón le puse todo todo aluminio no sé se me viajó la mente no sé y que hace una vamos a una configuración distinta lo que ronca este camión difícil encontrar un menos mal yo conté en el canal de sousa un pack de sonidos que liberó para el 1.37 ya que es casi todo todos los mods dejaron de funcionar la totalidad de los mods creo que de la 36 a la 37 creo que todo lo que era sonido dejó funcionar y bueno logré encontrar más allá que este mod en este caso ya trae el ronco incluido como casi todos los cambios últimamente que vienen con el sonido trae incluido pero hay cambios que no lo trae y con el pack bueno varían sabiamente le aplica un ronco lo que ronca la verdad que está un espectáculo se fue 101 monedas se verá por subir acá se quedó bastante son 42.000 kilos también no quedó moliviano pero anda que se las pela llegando a la city de fernandópolis todo esto acá puede dar una trancadita que otra eso va a ir dependiendo la pc de cada uno ya que es una zona nueva y yo nunca la recorrí ya que la estoy recorriendo ahora obviamente tiene que procesarme todo lo que tenga por delante algún bajoncito de FPS puede llegar a ver normal che no puedo pasar el bondi bocina tiene esto original corneta vamos a aprovechar si podemos salir al lado de este bondi porque este bondi ah ya lo dejamos atrás un momento de acelerar es ahora eh si no te nene se empieza a quedar todo funcionando eh mod super super liviano recomiendo o rey está voltando buena frase ya que no van quedando 67 kilómetros, vamos a pasar a una nueva ciudad, esa no la vi, ja, que decía, Halley, no sé si se pronunciará Halley, no sé cómo se pronunciará, allá por Brasil, hay más ciudades en el mapa, pero como les digo, hay tanto mapa actualizado, que voy a traer dentro de los nuevos caminos que haya, voy a variar con el mapa Eldorado, Rotas Brasil, Paraná Azul, es una variación, porque tengo varios mods brasileños que salieron, para justamente el top mapa, y bueno, el tema remolque voy viendo, a ver cuáles están funcionando perfectamente, cuáles no, y voy a ir descartando, vieron que los gráficos están de 10, este con el Next Gen, ese es pesadito, un poquito, bastante, o sea, bastante, es pesado, no es wow, pero es pesadito, pero da una calidad de gráficos únicos, y eso es que yo estoy utilizando una versión vieja, está la 2.0, yo estoy con la 1.8, y tengo una mezcla de la 1.8 con la 1.6, que hice unas mezclas de los tres archivos que hay, para dar con esta configuración, después, tienen otro mod de gráfico, que es el que he usado, habitual, que lo van a tener ahí, está ahí en la descripción, y este mod, lo facilito, lo buscan, ponen el Next Gen, y la versión del euro que tengan, 1.36, 1.37, y les va a saltar, lo descargan, súper fácil de instalar, así que no van a tener manera de perderse, y yo vengo tocando y tocando, y venimos unos 110, eh, control policial, pero al lado de frente, así que, nosotros le tocamos, bocinita, y seguimos, toda esta zona es toda nueva, todo, todo nueva, o que pusieron ahí, no sé si es una casa de accesorios, o que, pero esto está 100% nueva, hay varias fazendas, eh, para salir cargado con varias cosas, mismo, el mapa trae remolques del mapa, la regalo, o sea, trae incluido, trae carretón, trae remolques, tres ejes, baranda alta y baranda baja, cider, portacontainer, portacontainer, vitren, tanque vitren, vitren forestal, hay, si no hay remolques, en este caso, bueno, usaré uno de los originales, juego, el Rotas Brasil también, trae unos cuantos remolques de regalo, camiones, voy a ver, si no funciona nada, utilizo los, los mismos que regalan, que, están, muy buenos, Santa Fe, tu, Zulmanito, estos pequeños, trancaditas que ven, va a dar ahora, después que hacemos todo este recorrido, que ya una vez que, el juego procesó, todas las ciudades, como les decía, después que ya procesó, todas las ciudades, entonces, yo si pego un viaje a la vuelta, ya no va a trabar más, porque ya el juego, ya reconoció otras zonas, ya, como les puedo explicar, ya, como es que se le dice, quiero buscar la palabra exacta, no es, eh, ah, bueno, se me fue, la tengo ahí, pero se me fue, o sea, él ya procesó todo esto, esto no lo tiene como que volver a cargar de cero, bueno, está lleno de servicio, eh, y hace cuánto tiempo, que no traía contenido, en los mapas brasileros, pero que hace como, un mes o dos, fácil, estaba medio perdido, pensé que el principio del canal, siempre fue todo brasilero, después, como, a veces yo hablaba, con mis amigos, como, vas tomando otro rumbo, yo nunca pensé que no iba a subir otro juego que no sea euro, y hoy en día, tengo, pequeña variedad de juegos que, eh, me hizo que el euro que hace ya, a una tipo lista de espera, tipo, bueno, hoy sale este juego, con este otro, mañana sale este con este, pasado sale euro, ya no es euro todos los días como hacía al principio, obviamente todo eso me valió la posibilidad de, atraer, otro tipo de público, por eso, no dejo de subir nada, todos los juegos que subo, cada un día, cada dos, siempre hay un gameplay, para agradar a todo, a todo el público, eh, control, hostia, vamos a parar aquí en el control, peso máximo, 80 toneladas, señor motorista, reduzca, vamos a leer, reduzca la velocidad, no frene brutalmente, ah, está, bien, freno de motor, me apagó el camión, eh, peso total, bueno, 33, está, está mal, estoy con 42, no importa, mejor con nosotros, si marco de menos, mejor, 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 no tenemos riesgo de llevar multa, el tema es que, si en algún momento, nos venimos con, una carga que verdaderamente supere, que sea el valor, me dejó pasar, bien, el valor, el peso, que dice, BR 436, kilómetros 6, apareció, octavo, octavo, mierda, que se me fue, miren lo que está esta ciudad, miren ahí, la esquina, camión, un parador para comer, nada, no, esto está, un éxito, la verdad que, muy buena la actualización, es, por ejemplo, se, por ejemplo, si, se. si, La escueta, miren el cartel acá una locura garage para comprar miren las casas, los modelos que hay esto se está poniendo bueno miren que hay un perro un perro oh cachorro vamos Fusquita vamos Fusquita y este hablando por teléfono pensás que esas cabinas de teléfonos ya me acuerdo que antiguamente en Uruguay había ibas y ponía la tarjeta y hablabas comprarse una tarjeta con tanto saldo y hablabas miren lo que está esta city ojo mijo miren las motoras todo scooter casa de sonido autopiezas casa de batería home center que más tenemos un bar otro me da so diesel mecánica jaja acá que salimos que estamos volviendo para atrás ah no porque hay que hacer toda la curva voy a cortar la vuelta y que salí para allá abajo ¿verdad? como tienen que pasar por aquí que pedazo de viaje que nos mandamos sin querer ¿eh? no sabía que íbamos a ver tantas cosas buenas en el camino bueno lo lamento pero uy 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 el señor accidente de acá el tipo se le desparramó la carga en la curva yo lo que voy a tener que hacer es pasar por afuera sin pisar los conos por suerte fue solo la carga hay que no venga nada bueno aquí tenemos ms316 inocencia campo gran tap bomb se dieron cuenta que quiero que hasta el momento no hice rasgar la caja creo que hasta el momento eso es un gran logro para mí vamos a estar entrando creo que tiene una entrada donde una casa lo que hay muchas fazendas pero mucha granja fazenda con el tema del ganado así que se van a ir viajesitos con las jaulas y acá miren estas entradas están un lujo el ahora sí que murió bueno pasa que está muy pesado no sé si va a ir voy a intentar ayudarlo el macaroto que levantar el eje ahí ya iba a traccionar un poquito más vamos a así como no forzarlo vamos a intentar encararlo allá abajo porque yo me confié lo dejé morir bastante vamos a encarar de nuevo una primera muy tranqui vamos a levantar el eje por lo menos voy a pasar acá para que no pierda tracción porque tiene todas las ganas para tracciones sé que está envuelto de más pero no quiero tirarle otro cambio no sé que saliendo de acá ahí ya ya podemos bajarle el eje vamos a tirarle vamos a tirarle los cambios medio arriba vamos a bajarle el envuelto y vamos a embalarlo porque está patinando mal tenemos las vacas que no se vayan a cruzar porque un árbol caído en serio un árbol caído acá en serio un árbol caído listo yo venía con todas las ganas que paso amigo te pusiste a picar leña y tiraste el árbol del carajo miren para completar el viajecito puentecito de madera vamos a pasar suavecito un árbol caído vieron que el sonido ahora de todo lo que es la pisada del camión en el piso el tema de las piedritas vieron que ahora está todo mucho mejor como que o sea una mejora muy grande en el tema de sonidos vieron que lo dije están viendo a mano izquierda hay una jaula ganado van a mover mucho ganado porque estas vacinas son más de ganado que de grano miren escuchen acá tenemos una vacina acá a la izquierda tenemos otra acá a la derecha tenemos de todo vamos a ver vamos a ver miren que llega a tapar el sonido del escape al ruido del piso y acá tenemos que usar una carretera y che no sé por qué pero caducaron mis fps al lugar de carga está ahí pero caducaron mal perdí fps y candidato no sé por qué se ve que esta zona no está bien optimizada se alargó el agua todavía pronto llegamos destino obviamente vamos a cerrar los dios porque no queremos que caiga agua para adentro observan el ruido de la lluvia en la lata en la chapa del camión observa el ruidaje tac 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 mejoró todo muchísimo esto me encantó así que bueno voy cerrando este vídeo por acá recuerden que van a tener todos los links de descarga aquí en la descripción obviamente junto a suscritos como siempre les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo vídeo